Vamos al marco internacional, vamos a Yemen, porque se agrava la violencia asuscitada en este país ya desde 2011. Lo cierto es que han asesinado a un expresidente, Saleh, que gobernó durante más de 33 años aquel país. Han sido los hutíes, un grupo chiíta que está en contra de la coalición, nada menos que árabe. El expresidente Ali Abdelaz Saleh fue asesinado en Yemen a manos del grupo rebelde chií de los hutíes. Así lo confirmó el Ministerio del Interior Yemení controlado por los hutíes en un comunicado oficial. Poco antes, había comenzado a propagarse un video en el que entre gritos de alegría, combatientes hutíes arrastran el cuerpo de Saleh, envuelto en una manta, y lo cargan en una furgoneta. El líder de ese grupo, Abdelmalek Al-Hutí, calificó de extraordinario el asesinato de Saleh. El presidente de Yemen, Abdelrabu Mansur Hadi, ordenó desplegar tropas en Sana'a, capital del país. Donde el 29 de noviembre estalló un conflicto armado entre los que hace poco eran aliados, los rebeldes hutíes y los partidarios de Saleh. El exmandatario Saleh gobernó Yemen durante tres décadas y sobrevivió a un ataque contra su complejo presidencial en junio de 2011. Los enfrentamientos desencadenados entre combatientes de ambas facciones, dejaron hasta el momento al menos 125 muertos y 238 heridos. Las luchas por el poder en Yemen se han vuelto cada vez más violentas. Un bloqueo por tierra, mar y aire hundió al país en una profunda crisis humanitaria. Más de 20 millones de personas, incluidos alrededor de 11 millones de niños, necesitan asistencia humanitaria urgente. Más de 20 millones de personas, incluidos un conflicto armado entre las fuerzas properties humanitarias. Más de 21 millones de personas, incluidos los detenistas famosos resultados en Af inchado perspectives a la jornada. Más de 21 millones de personas, asistencia de la jornada de COVID-00, Más de 21 millones de personas y aide a la ohne la cuarta Π myijkeK, C Qur7 con talashainen quiere alcancerlas una reunión. Gracias.